cualquier comentario haciéndose una foto al rapero en la cárcel que no puedes tomar una foto dentro hay que estar todo el rato denunciando porque aunque sea años es que no queda otra y enlazando con lo que habéis dicho los dos la parte política y la parte el vídeo este de Chávez es de 2010 en Caracas cuando antes en las elecciones anteriores salía con un traje en ruedas de prensa y en entrevistas Univision a toda Latinoamérica jurando que no se iba a expropiar y a nacionalizar ninguna empresa luego llegan al poder y se ponen uniforme lo mismo que Coletas critica al rey cuando se haga uniforme le estaría deseando ir con un uniforme de estos de campaña luego lo cambian por el chándalo claro y es el borreguismo que está exactamente con la república aquí puesta entonces cuando al baloncesto entonces qué es lo que quieren como bien ha dicho Mario es que no quieren que se fomente el ahorro quieren que estemos todos al límite dependiendo del estado acordaros lo que han hecho en presupuestos como han quitado las ayudas a fondos como han quitado a planes de pensiones han quitado todo por qué porque no quieren que ahorremos claro que los fondos buitres hay gente que mete en fondos se ha hecho mil fondos en España de inversión claro es que no quieren eso y luego a la inseguridad por un lado dicen se llenan la boca de los hicos, los hicos, los hicos insisto, los hicos es un aval del estado lo hace el banco al mismo banco que le estás quitando inmuebles y dinero que entra si los bancos los reduces por favor quitaros la quita de los ERTE 5.000 millones que no hay nada por favor que sois bancos que sois los manipuladores y los goritos del Monopoly y ahora todos los pisos que tenéis vamos a cobrar una tercera parte que cobrabais y luego le vais a pedir que se quiten la quita de los hicos, de los ERTE y suprima la coja o sea que el sistema estamos en un sistema capitalista que no te gusta pues lo siento vete a Venezuela o vete donde sea pero tú no puedes la inseguridad que crea tú imagínate un inversor ahora con los fondos europeos tal y cual los PERTE que tienen que ser públicos privados pero quién va a invertir aquí cuando ven que hasta la propiedad privada como habéis dicho que es una base de nuestros institutos